Ya estamos en comunicación vía Skype con Liliana Cañoli, ella es presidenta de la red Argentina de Bancos de Alimentos. ¿Cómo estás, Liliana? Cecilia y Andrea de Informadísimas. Hola, Ceci, hola, André, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, acá contenta hablando con ustedes. Me veo caras nuevas. Ah, sí, sí. Y en casa, por supuesto, Lili, estás ahí, bueno, aislada, te has tenido que trasladar, ¿no, Tandil? Pero estás allí a pleno. Sí, sí, estoy en Benavides. Ya en diciembre me mudé para acá, para este lado, a 30 kilómetros de capital. Estoy presidiendo la red Argentina de Bancos de Alimentos, así que, bueno, esta pandemia nos pone nuevos desafíos, como a todos, y por supuesto que se acrecienta el tema de la emergencia alimentaria que estábamos teniendo previamente a esto. Así que, desde la red nacional de Bancos de Alimentos, estamos haciendo todo lo posible a través de diferentes campañas y seguir promoviendo la donación para que garantizar el funcionamiento de los Bancos de Alimentos, de los diferentes bancos en las 14 provincias, bajo un protocolo de seguridad, ¿verdad? Bien. Estás trabajando, bueno, vos estás coordinando al frente de toda esta red argentina. ¿En qué porcentaje se incrementó los pedidos a los diferentes bancos de alimentos? Mirá, Ceci, en realidad eso varía muchísimo. ¿Por qué? Porque hay comedores que presentan mayores demandas, pero también hay comedores que en diferentes localidades han cerrado, entonces no están brindando asistencia. Lo que sí están haciendo los comedores actualmente es entregar directamente bolsones o viandas, no así cocinar en los comedores asistiendo a los niños. Claro. Esto acarrió, de alguna manera, que estas medidas la tomen particularmente algunos comedores en materia de seguridad, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, también ustedes ven que hay un montón de operativos que brindamos tanto las organizaciones de la sociedad civil como el Estado para llegar con el alimento a quien realmente lo necesita, ¿no? Bueno, imaginamos que también esto en algún aspecto se va a ir incrementando. ¿Cómo están ustedes también desde cada banco buscando no desabastecerse, ¿no? Más allá de que por ahí hay algunas cuestiones que se están solicitando menos, pero hay productos que deben tener también más salida. Bueno, nosotros a nivel nacional tenemos, estamos promoviendo campañas de recabación de fondos y de esa manera garantizar tanto el alimento como la logística y así asegurarnos no solo el funcionamiento de los bancos, sino el alimento. Estamos en línea directa, veamos esto, a nivel nacional y cada banco con sus particularidades. Hay bancos, como es el caso de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, que ya tienen convenios con distintas agrupaciones u organizaciones de ámbito privado, como pueden ser las cámaras o como pueden ser multinacionales. Entonces, hay aporte económico, hay aporte de logística y tienen por ahí un modelo de articulación muy interesante. Dejame resaltar a esto, Ceci y André, de alguna manera esta pandemia sacó a relucir el potencial que tienen muchos bancos de alimentos en nuestro país, que es esta fuerte articulación con el privado y con el Estado. Y uno de los casos que a nosotros realmente nos enorgullece es el caso de Rosario, que está entregando diariamente 170.000 kilos diarios en articulación con el privado y con el Estado. Realmente esos son modelos que a nosotros nos enorgullecen. Así como está Rosario, también después tenés la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que es una campaña súper interesante con empresarios. Después tenés bancos desde Santiago del Estero que articulan permanentemente con el Estado y con el privado, Tucumán. Realmente los bancos están sacando lo mejor de sí y esto sí, sepamos, ¿no? Mucho de lo que es el voluntariado dejó de hacerse por una cuestión de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro staff, que nuestra gente realmente está trabajando hasta 12 horas diarias. El equipo, el equipo del staff de nuestra oficina nacional en la red argentina de bancos de alimentos, están en permanente relación con cada uno de estos bancos. Tanto en materia de ver cómo optimizar que lleguen los servicios y los alimentos, como así también esta cuestión humana, ¿no? De que las personas necesitamos, a través por este medio, como lo estoy haciendo con ustedes, contenernos y saber que de esta vamos a salir. Que seguramente vamos a pasar por situaciones poco deseables o agradables. Pero estamos para esto, estamos para asistir a quien realmente lo necesita. Y déjenme agradecer, en el caso de Tandil, por ejemplo, a todo lo que es el grupo agropecuario, la gente de agro, la industria, las grandes empresas, esto ya a nivel nacional. Acá nosotros acompañamos a los bancos, tanto desde la pequeña, gran, enorme o chiquitísima donación que pueda ser, desde lo personal a lo industrial. Tandil, ustedes conocen muy bien las características, cómo nació el Banco de Alimentos, muy de la mano del sistema, perdón, más que del sistema, sería de los agropecuarios. Sí, o sea, en ese sentido, quiero agradecer la presencia. Liliana, por ahí hay gente que no sabe cómo se manejan los bancos de alimentos. Cuando vos decís nuestra relación con el empresariado, ¿ustedes les compran? ¿Les compran a menor valor? ¿Los empresarios donan una parte? Contá un poquito cómo se manejan. Bueno, a ver, históricamente los bancos siempre han funcionado y siguen funcionando a base de donaciones. Y de evitar el desperdicio de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de desperdicio es muy importante entender que no hablamos de mercadería en mal estado, sino que es mercadería apta para consumo humano, que por alguna razón pierde valor comercial. Tamaño, color, etiqueta rota, eso hace que no vaya a la góndola para venta, pero es apto para consumo. Ahí entra el ejercicio, el juego, el rol de los bancos de alimentos de recuperar ese alimento apto para consumo y entregarlo a quien lo necesita. Y en este caso particular, nosotros estamos haciendo campañas de donación de dinero, precisamente por lo que comentaba recién Andrea, como el abastecimiento. Nosotros hoy, las grandes empresas, las pequeñas, todo el mundo ha reducido muchísimo su capacidad productiva, por lo cual estamos hablando con empresas para que a bajo costo, ya sea por debajo del costo de la empresa, valor, costo o costo y donación, estamos tratando de garantizar el alimento con este dinero que estamos recaudando. No solamente alimento, también logística. Ustedes saben muy bien cuánto implica el movimiento de alimentos. De esa manera es que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizarnos la existencia de este alimento. Siempre hablando de productos básicos, ¿no? Productos secos, principalmente. Y frutas y verduras. Bien. A ver, Lili, contanos entonces, digo, básicamente cómo se puede hacer, cómo las empresas pueden hoy, bajo este nuevo sistema, donar, seguir participando, ¿no? Y acercar un plato de comida a los que más lo necesitan. Bueno, en el caso particular de Tandil, todos conocen, el banco queda en Rosales 380, como no hay que salir de la casa, el número de teléfono es 449149. También lo pueden contactar a través de redes sociales. Lo mismo para el resto de los bancos de alimentos. Uno googlea bancos de alimentos y en función de la ciudad en la que se encuentre, va a salir, si es de Rosario, si es de Córdoba, si es de Mendoza, si es de Salta, si es de Jujuy, si es de Río Cuarto. Por otro lado, en función de la localidad en que se encuentren, lo pueden contactar a través de redes sociales. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando con dos grandes campañas. Una que es una sola hinchada, que sale, se promueve a partir de la fundación de River Plate, convoca a diferentes clubes y a su vez esto llega a la AFA. Entonces, todo este ámbito deportivo, futbolero, deciden colaborar y a través de esta campaña, de una sola hinchada, poner toda una página web para que la gente pueda donar dinero a beneficio, tanto de los bancos de alimentos del país como las cáritas. Esto es una de las campañas que tenemos. Después tenemos otra campaña que también la gente de Mercado Libre nos contactó, que se llama Codo a Codo, con este concepto de la mano, de no tocarse la mano, britar un nuevo logo. Y también pueden donar a través de ahí. Y si no hay una plataforma, que también nos accedió gente conocida de la red de bancos, que es Donar Online, en donde pueden elegir a qué banco donar. Por ejemplo, si quieren donar al Banco de Atandil, en esa plataforma pueden donar al Banco de Alimentos de Atandil. ¿Por qué estamos solicitando dinero en esta oportunidad? Vuelvo a decirlo, es porque como hay que quedarse adentro y la gente no puede llevar al alimento, al Banco de Alimentos, nosotros nos encargamos, a través de las relaciones que tenemos con las distintas empresas del país y a su vez cada banco con las diferentes empresas locales, de garantizar que ese alimento llegue. Ya sea a través de donación o de un valor simbólico o de costo, para que estos productos no dejen de estar y estar abasteciendo a los comedores y así llegar a quien realmente lo necesita. Liliana, siempre se han destacado los diferentes bancos de alimentos y aquí en particular y con vos al frente y toda la gente que te acompaña, por la gran transparencia que tienen a la hora de mostrar los balances. Entonces, digo, en momentos donde ha pasado estas compras del gobierno con exceso de precios, ustedes mantienen esta cosa de la transparencia, de mostrar absolutamente todo y eso es lo que los hace tan creíbles y que uno quiera donar realmente. Sí, si ustedes se fijan, cuando armamos estas campañas, lo primero que nosotros sacamos a relucir es esto, la trazabilidad y la transparencia y la honestidad con el que realizamos todas las actividades. Es por eso que hay estudios importantes que auditan y garantizan esta trazabilidad. O sea, estamos hablando de empresas que donan sus servicios, terciarizamos la auditoría, no es que la hacemos los mismos bancos, terciarizamos en empresas donantes que garantizan la trazabilidad porque sabemos que estamos en momentos de mucha susceptibilidad y nosotros no podemos permitir que todo esto que está aconteciendo de alguna manera pueda dar lugar a la desconfianza. Porque hemos construido marca durante todos estos 19 años de trabajo y realmente hoy la sociedad, estamos todos sensibles, pero si hay algo que no tenemos que perder es la fe y realmente los bancos de alimentos en nuestro país son confiables. Bien. Liliana, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por supuesto te agradecemos por todo el trabajo que hacen y el enorme esfuerzo, así que todos a donar y a sumar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, un beso muy muy grande para toda la gente de Tandil, que los extraño un montón, principalmente a mi familia y a mis amigos. Y nuevamente invito a la gente a que se sume a la campaña de unasolahinchada.org y que google bancos de alimentos y el que quiere y puede, acá estamos nosotros garantizando que el alimento llegue a quien realmente lo necesita. Liliana, te mandamos un beso grande, felicitaciones por este trabajo enorme que estás haciendo y presidiendo la Red Argentina de Bancos de Alimentos. La verdad, es todo un orgullo, te extrañamos en la ciudad, pero es un orgullo por tener esto. Por tener esto. Al frente de todos los bancos de alimentos. Gracias Liliana. Claro, gracias. Besos. Liliana Cañoli, presidenta de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, están realizando una tarea fantástica realmente. Bueno, y ahora con este nuevo puesto que la pone al frente de todos los bancos de alimentos. Sí, por supuesto, pero bueno, tiene experiencia en esto y la verdad que es una persona que siempre ha aportado en cada cosa que se lo ha necesitado y sobre todo en el articulado también de lo que es lo público y lo privado. Allí ha estado Liliana, así que bueno, va a estar a pleno en este nuevo lugar que le toca estar.